Ciertamente, uno de los mayores placeres para un padre es poder darle a un hijo lo que él pide, pues este gesto es una demostración de amor y cuidado. Dios es padre y siempre estará listo para atender el pedido de un hijo y de todo lo que él puede darnos. Su mayor placer está en dar su Espíritu Santo a quienes lo piden. Domingo 14 de Agosto La Santa Comunión del Padre Celestial Honraremos a nuestro Padre y Él nos honrará derramando su Espíritu. Lo esperamos a las 10 de la mañana en el Templo de los Milagros, Avenida Revolución 253, Colonia Tacubaya, Antiguo Cine Jalisco o en la Universal más cercana.